Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata este clima casi primaveral? Bien, hace calor. Está pesado. ¿Cómo los trata el encierro también? Ya con ganas todos de volver a la actividad normal, ¿no? Sí, 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 cansador. Gracias. 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 ¿Cómo está todo para Zulín? Está complicado, ¿sabés? Está complicado, ¿sabés? En los últimos días. En muchos casos se ha desmadrado un poco la cuestión. Así que bueno, ayer con la protesta policial también hubo un par de incidentes. Están las aguas tranquilas del pueblo en los ocentales. Las olas sediciosas llegaron a Zulín. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, sí. ¿Cómo le va, licenciado? No. Está cada día más parecido. No. No. Sí, me hubiesen visto jugar. Escuchaba atentamente los comentarios acá del amigo Tovarich y Sarban. Está complicado a Zul, estimado? Un poco, un poco. pero bueno parece que todos los pacientes no tienen ¿Usted sigue saliendo a las noches? ¿Mucho? Yo no salgo ¿Usted sigue saliendo todas las noches o no? No, yo ni me acuerdo cómo era la calle realmente Ah, bueno, tenía otra perdón, tenía otra información No, no Yo tenía otra versión también Salgo a hacer ejercicio, sí regularmente Tengo una plaza acá al lado así que puedo correr y moverme un poco porque es insoportable ¿Cómo le va de Monti? Perdón ¿Quién apagó el micrófono? Licenciado Sí, sí, apagó el micrófono Ahí está Sí, sí, lo apagó lo apagó para no para que no se interrumpan las comunicaciones para que no se filtre nada indebido lo apago Bueno, ya son y cinco vamos a ir comenzando ¿Qué opinan? Vamos, veintiséis Sí Ahí me estaba diciendo 44 trabajos ahí entregados Gracias ¿Lo ves? Hola Hola Mi nombre es Karina Militello No sé cómo llegó el trabajo porque la verdad que no entiendo un corno de tecnología y con las criaturas dando vuelta la verdad que se me complicó un montón No te hagas problema No te hagas problema Creo que recibí un mail tuyo ayer o un mensaje por el Puede ser Bueno Vamos a ir dando comienzo a la clase ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? Bueno Bueno, entonces vamos a seguir un poco De los dos decretos referidos a derechos y garantías que hemos visto ayer Me quedó dando vuelta el decreto de libertad de imprenta Ya hemos visto el de seguridad individual Ahora nos toca el de libertad de imprenta que es mucho más breve y son algunas cuestiones muy puntuales las que voy a señalar Como hemos visto ayer todo derecho o toda prerrogativa que se le otorga al ser humano tiene también a su vez una garantía o reaseguro para poder ejercer el mismo Como ustedes ya podrán imaginar del título del decreto el decreto de libertad de imprenta obviamente tutela o reconoce el derecho a la libertad de expresión En la jerga de la época pensen ustedes en el siglo XIX solamente teníamos medios escritos libertad de imprenta ¿Y cuál será la garantía para el cumplimiento de ese derecho? Abolir la censura previa La censura implica la revisión por parte del Estado previo a la publicación de un artículo de una obra de un panfleto de un ensayo Para que técnicamente sea censura esta revisión por parte de los órganos estatales siempre debe ser previa nunca posterior La censura implica siempre la revisión previa de un escrito presentado por alguien y revisado por autoridad estatal Por lo tanto allí tenemos el derecho y la garantía El derecho la libertad de toda persona de publicar libremente por la prensa y la garantía precisamente es entonces la abolición de la previa censura Ahora bien Esto no significa que luego aquel que ha publicado algo pueda ser pasible de ser sancionado o le corresponde incurrir en responsabilidad ya sea civil o penal por lo que ha publicado En efecto el artículo 2 de este decreto nos va a decir que el abuso de este derecho consiste precisamente en un crimen Por lo tanto ya técnicamente el decreto nos está diciendo que el abuso en el ejercicio de la libertad de expresión puede constituir un delito La particularidad que tenía esta junta perdón en este decreto es que precisamente creaba una junta protectora de la libertad de imprenta para precisamente como órgano administrativo determinar si se ha cometido o no un delito En caso de verificar que afirmativamente se ha cometido un delito corresponde remitir las actuaciones a la justicia ordinaria En aquel entonces los alcaldes de primer y segundo voto del cabildo Y será la justicia la que deberá ¿A quién también? ¿Sí? Perdón ¿A quién se le remiten las actuaciones? ¿A la justicia? ¿A la justicia? La justicia ordinaria Gracias En 1811 todavía no está organizado el poder judicial tal cual lo conocemos hoy quienes administraban justicia en primera instancia en la ciudad eran los cabildos precisamente Por lo tanto esta junta protectora de la libertad de imprenta lo que debe hacer es verificar si se ha cometido o no delito Si considera que se ha cometido delito deberá enviar las actuaciones a la justicia que será la encargada de llevar a cabo el juzgamiento Esa era la cuestión Y las otras dos cuestiones que hay que mencionar de este decreto es que ya establece el moderno sistema de responsabilidad por lo que se publica En caso de que el escrito esté firmado quien será pasible de sanción o será responsable es precisamente el autor En caso de que el escrito fuese anónimo quien será responsable o deberá ser juzgado será el editor Este sistema de responsabilidad se mantiene hoy en día O es responsable o el autor o en su defecto el editor si el artículo o escrito no está firmado Y por último lo que quería marcar es que establece una excepción a esta libertad Hay una sola materia en la cual va a haber censura Esa materia es nada más ni nada menos que la materia eclesiástica Es decir en materia religiosa seguirá existiendo la censura Siempre está liberal la iglesia En síntesis esto es lo trascendente de este decreto de libertad de imprenta El decreto tiene subido el texto del mismo en las dos plataformas y hoy a la mañana también subí el powerpoint tanto del decreto de seguridad individual como del de libertad de imprenta Y ya que me acuerdo también ya está subida la clase de ayer por si alguno no pudo engancharse o alguno necesita verla de nuevo Así que con esto entonces cerramos el tema de estos dos decretos que introdujeron al río de la plata en materia de derechos y garantías Ahora si no tienen ninguna pregunta ya nos introduciríamos en la bolilla número 3 referida al periodo directorial El decreto de libertad de imprenta es fácil no creo que tengan ningún problema Ninguna pregunta ¿Qué es lo que pasó al final con las instrucciones de Artiga? O sea él presentó todos esos artículos y no se llevaron a cabo No, obviamente porque los diputados orientales fueron rechazados En consecuencia ese pliego de instrucciones o ese proyecto que debían presentar los diputados orientales nunca pudo plasmarse Ok, gracias Bien y así entonces transcurrió con la obra de la asamblea el año 1813 y para fines de 1813 los sucesos en Europa van a repercutir nuevamente en el río de la plata ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir a fines de 1813? Nuevamente la figura de Napoleón ahora Napoleón será derrotado por una coalición de naciones europeas en lo que se conoció como la batalla de las naciones la batalla de Leipzig y con esta derrota de Napoleón se derrumba el imperio francés Napoleón firmará un tratado de rendición en París con lo cual el viejo imperio napoleónico es desmembrado pero previo a ello había firmado el tratado de Valencia a través del cual Fernando VII volvía al trono español es decir Fernando VII ahora sería restablecido en el trono español y una vez que Fernando vuelve al trono obviamente bajo ningún concepto piensa tolerar esta ola revolucionaria que se había desatado en las colonias todavía formalmente españolas con lo cual rápidamente en primer lugar va a restablecer el absolutismo va a derogar la constitución liberal que habían dictado las cortes reunidas en Cádiz en 1812 y lo más trascendente para nosotros va a comenzar a formar un poderosísimo ejército en el puerto de Cádiz que debía ser enviado rumbo a América a efectos de recobrar las viejas colonias españolas por lo tanto la situación a comienzos de 1814 es verdaderamente crítica en ese contexto el triunvirato convoca a una sesión de urgencia de la asamblea y la asamblea va a decidir modificar nuevamente el sistema de gobierno va a considerar la asamblea la necesidad de crear un poder ejecutivo unipersonal a efectos precisamente de centralizar el mando con lo cual el 26 de enero de 1814 la asamblea dictará una ley por la cual se crea la figura del director supremo de estado es decir un poder ejecutivo unipersonal cuando hablamos de poder ejecutivo unipersonal una sola persona el director de estado similar al poder ejecutivo que tenemos hoy en día que también es unipersonal el presidente en aquel entonces ese poder ejecutivo unipersonal estuvo a cabo de un director supremo de estado el director sería acompañado por un consejo de estado para asesorarlo y la asamblea va a designar como director supremo al notario eclesiástico Gervasio Antonio de Posadas un hombre que no nos dice mucho que no nos dice casi nada políticamente hablando pero que tenía algo familiar que lo hacía importante era nada más ni nada menos que el tío de Carlos María de Alvear recuerdan ustedes Alvear presidente de la asamblea porque no fue elegido Alvear como director teniendo en cuenta que ya Alvear era el hombre fuerte de la política rioplatense Alvear tenía muchas ambiciones personales en cierto modo quería compararse con Napoleón como si fuera fácil emular al Gran Corzo pero lo cierto es que claro comparaba su carrera con la de Napoleón y Napoleón antes de ser emperador había ganado la guerra de Italia había ganado en Egipto es decir tenía toda una trayectoria en cambio Alvear no había ganado ni un picadito de barrio todavía por lo tanto Alvear considera que no es su momento de aceptar el mando todavía necesitaba algún laurel militar previo a ello para después iniciar su carrera política por lo tanto la logia anidada allí en el seno de la asamblea elige alguien que por decirlo de alguna manera le cuidara la silla a Alvear hasta que luego de haber obtenido algún logro militar pudiera encaramarse como jefe del estado así entonces por este motivo en 1814 es elegido Posadas tío de Alvear como director de estado y con respecto al directorio tenemos que deslindar lo que es la política interior de la política exterior en materia de política interior claramente va a tener una política claramente represiva hacia todo tipo de disidencia política y principalmente con los movimientos autonomistas y federales que estaban surgiendo en el litoral obviamente acaudillados porque ya a esta altura era el protector de la confederación de los pueblos libres José Gervasio de Artigas en este sentido lanzará una ofensiva militar contra los pueblos litorales y esto va a generar que se subleve prácticamente toda la Mesopotamia argentina a tal punto que Corrientes que formaba parte de la gobernación intendencia de Buenos Aires se proclama como provincia autónoma y elige a su propio gobernador inclusive el cabildo de Corrientes decide declarar la independencia bajo el sistema federal y a José Artigas como su protector fíjense fíjense ustedes el cabildo correntino declaraba la independencia dos años antes que el congreso de Tucumán con lo cual el periodo del directorio se va a ver marcado por un enfrentamiento militar constante entre su política centralista en su política opresiva hacia los pueblos del interior y este movimiento autonomista federal y pro independentista que claramente ha surgido en el litoral y en la provincia oriental y en el plano de la política exterior el directorio tiene que lidiar nada más ni nada menos con esto que acabamos de ver el retorno de Fernando séptimo al trono español y en este sentido ¿qué es lo que buscará el directorio? era un momento muy crítico para la revolución como ya les digo Fernando estaba armando un ejército de casi 20.000 hombres en el puerto de Cádiz y 1814 como ya les digo era crítico para la revolución hispanoamericana Bolívar había sido expulsado de Venezuela con lo cual Caracas estaba en manos realistas las fuerzas patriotas chilenas habían sido derrotadas en Rancagua el alto Perú y el viejo virreino del Perú eran el foco más fuerte de los realistas con lo cual piensen ustedes Perú lo que hay es Perú y Bolivia en manos españolas Chile en manos españolas Venezuela en manos españolas lo único que se mantenía en pie era el río de la plata no obstante todavía resistía la ciudad de Montevideo recuerden ustedes esta dicotomía que se vio en la provincia oriental mientras la campaña estaba levantada junto a Artigas en favor de la causa de la independencia la clase alta montevideana había acompañado a la figura del virrey Elío y resistía todo tipo de política independentista en ese contexto precisamente en junio de 1814 finalmente Montevideo cae pero cae en manos patriotas Montevideo se encontraba sitiada por tierra por las fuerzas al mando de Artigas y de Rondó mientras que estaba sitiada por agua por vía fluvial por la escuadra al mando del almirante Brown con lo cual Montevideo no resistió mucho tiempo sitiada y cayó en manos patriotas El gran artífice del sitio de Montevideo había sido nada más ni nada menos que el militar oriental José Rondó sin embargo un día antes de que los españoles entren en la ciudad Rondó es relevado del mando es enviado a hacerse cargo del ejército del norte y quien será designado como jefe del ejército en Montevideo es Carlos María de Alvear con lo cual sin haber hecho absolutamente nada será quien ente triunfal en Montevideo el 23 de junio de 1814 allí estaba uno de los laureles militares que buscaba la figura de Alvear ahora conseguido afianzar la banda oriental no era una cuestión menor porque esa flota que yo les digo que estaba Armando Fernando de 20.000 hombres en Cádiz si Montevideo se hubiese mantenido firme con los realistas esa flota hubiese venido al río de la plata al haber caído Montevideo en manos patriotas y no tener un puerto donde desembarcar aquí finalmente esas tropas terminaron recalando en Venezuela no sé qué hubiese pasado si hubiesen venido 20.000 hombres españoles armados al río de la plata no sé si hubiésemos estado en condiciones de resistir ese ataque pero reitero haber logrado la captura de Montevideo generó que esa expedición no viniera aquí y que por lo menos el río de la plata se mantuviera libre de la presencia realista ahora del mismo modo que estábamos en guerra lo cierto es que en materia de política exterior ¿qué es lo que trató de hacer posadas? llegar a un acuerdo de paz con Fernando VII y como corolario de esa política va a enviar una misión diplomática encabezada por Belgrano y Bernardino Rivadavia el retorno de los muertos vivos Bernardino Rivadavia el mismo que había sido secretario del triunvirato en 1811 derribado del poder en 1812 y ahora indultado y nuevamente en buenos tratos con la clase alta porteña como ya les digo esta misión ¿qué era lo que tenía que hacer en Europa? nada más ni nada menos que pedirle perdón a Fernando VII por la revolución escuchan bien ¿no? a lo que mandaron a Rivadavia y a Belgrano a pedirle perdón a Fernando VII en efecto debían felicitar a Fernando por haber vuelto al trono y decirle bueno somos todos hermanos somos todos españoles obviamente Fernando VII no permitió que ni siquiera ingresaran estos dos a España y amenazó con que si ponían un pie en la península el vice llanamente los fusilaba a ambos con lo cual esta tentativa de pedirle perdón a Fernando obviamente fracasó no obstante Rivadavia tuvo otra brillante idea trató de comprar el perdón de Fernando es decir a Rivadavia no se le ocurrió otra cosa que coimear al rey ni más ni menos de coimas Rivadavia la sabía Lunga como ya veremos en la década de 1820 obviamente Fernando ni lo recibió reitero con lo cual se dedicaron a dar vueltas por Europa a ver si conseguían alguna potencia que apoyara la formación de una monarquía en el río de la Plata Manuel de Zarratea aquel viejo triunviro también andaba dando vueltas por Europa había ido en misión diplomática a Londres e inclusive había firmado un tratado con Carlos IV es decir con el papá de Fernando VII para coronar a uno de sus hijos es decir un hermano de Fernando en el río de la Plata al duque Francisco de Paula a tal punto que inclusive las ayudaron a redactar un proyecto de constitución creando un senado una cámara de representantes una monarquía de tipo constitucional en la cual ellos obviamente se repartían los títulos de nobleza proyecto que obviamente fracasó por la política europea que surgiría como consecuencia del congreso de Viena pero esta sería la línea constante del directorio en materia de política exterior Posadas que manda a pedir perdón a Fernando y luego comenzará a surgir fuertemente la idea de coronar a un príncipe extranjero en el río de la Plata ahora bien con esta política obviamente Posadas no podía durar mucho en efecto va a renunciar en enero de 1815 ¿qué es lo que ha ocurrido con Posadas? Posadas estaba hackeado en virtud de las constantes derrotas que sufrían las fuerzas del directorio en el litoral y en diciembre de 1814 se sublevará el ejército del norte ¿por qué se subleva el ejército del norte? porque en diciembre es nuevamente desplazado del mando Rondó como habían hecho con Montevideo meses antes y empiezan a Alvear como jefe del ejército del norte y Alvear que sale con mucha pompa de Buenos Aires terminará volviendo a las escondidas desde Córdoba porque no tiene mejor idea que marchar al hacerse cargo del ejército del norte que blandiendo el pabellón español es decir Alvear en vez de marchar utilizando el pabellón patrio creado por Manuel Belgrano empleaba para las tropas el pabellón español e inclusive el mismísimo Alvear le había enviado una carta al virrey del Perú al marqués de la Pesuela diciéndole ustedes pelean en nombre de Fernando nosotros la revolución la hicimos en nombre de Fernando entonces somos todos amigos ¿para qué peleamos? obviamente el virrey del Perú ni le contestó la carta pero lo cierto es que el ejército del norte estaba al tanto de esta traición de Alvear el ejército del norte consideraba que daba todo lo que tenía para defender la frontera norte que se estaba derramando sangre argentina para mantener la independencia del territorio y este cifallo traidor no tenía mejor idea que tratar de negociar con los españoles esto es lo que genera la sublevación del ejército del norte y como consecuencia de ello la renuncia de Posadas en este sentido Posadas le dice bueno esto ya no da para más hacete cargo vos querido y finalmente en enero de 1815 la asamblea nombra ahora sí a Carlos María de Alvear como nuevo director supremo de Estado en enero de 1815 ahora sí Carlos María de Alvear quien tenía tan solo 25 años era director supremo de Estado y si Posadas duró poco ni les cuento lo poquito que va a durar Alvear Alvear no duró prácticamente nada su breve directorio se extendería entre enero y abril de 1815 no obstante tuvo tiempo para hacer muchas cosas turbias don Carlos María en este sentido rápidamente va a publicar lo que se conoció como el bando de la dictadura este muchacho que tiene nombre de calles avenidas plazas monumentos por todos lados publicó un decreto por el cual imponía la pena de muerte a todo aquel que ataque al gobierno es decir todo aquel que sea opositor al gobierno debía ser ejecutado ese era el demócrata de Alvear y a su vez también va a enviar una misión diplomática encabezada por otro nefasto sujeto llamado Manuel José García Manuel José García a negociar primero con Lord Stranford el embajador inglés en Río de Janeiro y luego a la corte británica en Londres el protectorado británico para el Río de la Plata como les pongo allí buscará el protectorado británico con lo cual lisa y llanamente Alvear estaba pidiendo que fuéramos una colonia inglesa y como vean ahí está la mentalidad colonial de esta clase dirigente y el concepto de patria chica que tuvieron toda la vida les importa muy poco lo que pasa en el norte donde los gauchos de Güemes auxiliaban con lo que podían al ejército del norte les importaba muy poco la gesta que estaba llevando Artigas en el litoral les importaba muy poco el proyecto continental de San Martín para ellos la patria eran las 20 manzanas de Buenos Aires y siempre consideraron que necesitaban la tutela de una potencia europea para mantenerse en el mando en este caso Alvear pedía licitariamente el coloniaje británico fíjense lo que diría el pliego de instrucciones a García estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña recibir sus leyes obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés que vengan tropas que impongan a los genios díscolos en una clara alusión a Artigas y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación inglesas obviamente este fue Carlos María de Alvear entregándonos como una vil colonia a los ingleses obviamente estos los ingleses no podían aceptarlo reitero la alianza entre Inglaterra y España se mantenía y bajo ningún concepto los ingleses podían anexarse las colonias de su aliado Fernando lo grave acá más que si era posible o no es esta mentalidad colonial que tiene esta clase de dirigentes y obviamente estas tratativas de coronar o mejor dicho de entregar a las provincias unidas como protectorado británico generan los levantamientos del año 15 1815 marcará el año de los pronunciamientos precisamente las provincias comenzarán a levantarse en contra del centralismo porteño en contra de las políticas autoritarias de Alvear y sobre todo presionando fuertemente para que de una vez se declare la independencia en efecto en el año 15 en abril de 1815 primero la provincia de Santa Fe derrotará a las fuerzas del directorio se constituye como provincia autónoma formada parte de la intendencia de Buenos Aires Santa Fe en cabildo abierto se constituye como provincia autónoma y elige a Francisco Candioti como gobernador lo mismo va a ocurrir con la provincia de Córdoba donde será expulsado el gobernador intendente designado por el directorio y en cabildo abierto Córdoba se constituirá en provincia autónoma elegirá a José Javier Díaz como gobernador y a su vez adherirá a la causa del artiguismo mientras tanto también las provincias cuyanas lo que era la gobernación de Cuyo rechazará al gobernador intendente enviado por el directorio y en cabildo abierto proclamará al general San Martín como gobernador de la provincia con lo cual piensen ustedes estaba sublevado todo el litoral está sublevado el ejército del norte desde diciembre se ha sublevado Córdoba se ha sublevado Santa Fe y se ha sublevado Cuyo ¿qué es lo que le queda alvear? nada a tal punto que se lo llamaba jocosamente el director de Buenos Aires no tenía mayor jurisdicción que por sobre las 20 manzanas de la ciudad y esto es lo que genera que en abril de 1815 termine la gestión de Alvear un contingente de tropas enviado para atacar a las fuerzas santafesinas y de Artigas se sublevará en la posta de Fontesuela primero se subleva la tropa y luego se sublevarán los oficiales y con esta sublevación de Fontesuela se disuelve la asamblea del año 13 y Alvear es forzado a renunciar es decir que para abril de 1815 están prácticamente todas las provincias levantadas se ha disuelto la asamblea aquella asamblea que había comenzado a sesionar en 1813 se disolvía en abril de 1815 y a su vez también era forzada la renuncia de Alvear como director Alvear marchará al exilio se va a refugiar en Río de Janeiro y ¿saben lo que va a hacer Alvear? va a presentar credenciales ante el embajador español en Río de Janeiro va a pedir perdón por haber participado de la revolución va a ofrecer sus servicios para pelear del lado del ejército español y a su vez revelará todos los secretos militares de la revolución si esto no es ser un infame traidor a la patria ¿qué es? sin embargo reitero este muchacho tiene calles avenidas plazas municipios en efecto la avenida más suntuosa de Buenos Aires lleva su nombre la avenida Alvear pero lo peor es que también tuvimos que lidiar con todos sus sucesores veremos que luego su hijo Torcuato de Alvear sería el primer intendente de Buenos Aires y luego su nieto Marcelo Torcuato de Alvear sería elegido presidente de la nación en 1922 con lo cual nos tuvimos que fumar a toda la dinastía Alvear prácticamente lo cierto entonces es que el año 15 marca el fin del alvearismo y del directorio tal como lo conocíamos y vuelvo a reiterar ¿por qué los pronunciamientos? porque claramente las provincias están consustanciados con un ideario claramente independiente las provincias quieren de una vez la independencia y a su vez también claramente comienza a gestarse la vocación de formar un estado federal con el reconocimiento de los derechos autonómicos de las provincias así se los pongo libertad frente a los abusos del poder central gobierno propio y autonomía para las provincias y vuelvo a reiterar también el ideario independentista ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿no? bueno yo profe sí decime ¿quién se subleva a Buenos Aires contra el alvear? se subleva un contingente de tropas un contingente de tropas que había sido enviado a reprimir a los movimientos autonomistas del litoral se sublevan en Fontesuela muchas gracias allí lo tienen las tropas del gobierno se sublevan en Fontesuela luego se pliegan los oficiales y el 15 de abril se destituye al alvear y a la asamblea ahora bien no tenemos asamblea no tenemos director es decir no tenemos autoridades de carácter nacional si se quiere el poder queda depositado en el cabildo de Buenos Aires quien decide designar como director interino o mejor dicho como director de estado a José Rondó y al encontrarse este fuera de la capital era todavía el jefe del ejército del norte se elige como director interino al coronel Ignacio Álvarez Tomás precisamente uno de los coroneles sublevados en Fontesuela y a su vez también se decide crear una junta de observación esta junta de observación que va a estar integrada entre otros por Juan José Paso reitero cuando tengan que les pregunte por cuál está conformado tal gobierno o tal asamblea si tiran paso la van a pegar siempre inclusive se encontraba el mismísimo suegro de San Martín Tomás Manuel de Escalada esta junta de observación va a dictar un estatuto el estatuto de 1815 y a través de este estatuto se convocará un nuevo congreso constituyente que debería celebrarse el año siguiente en 1816 en la ciudad de Tucumán ahora luego de que nos reconectemos porque ya me queda menos de un minuto seguimos con el congreso de Tucumán nos toca ver precisamente el congreso de Tucumán así tienen el resumen la junta de observación dice el estatuto y se convoca un congreso general en Tucumán de Tucumán de Tucumán de Tucumán